Hablemos de Rusia ahora, que aparece como principal país sospechoso de los ataques a diplomáticos norteamericanos en Cuba. Según ha revelado la cadena NBC News, NBC, que cita a tres funcionarios que requirieron el anonimato, la evidencia de comunicaciones interceptadas señalaría la participación de Moscú, aunque según NBC no es lo suficientemente concluyente como para que los Estados Unidos atribuya la culpa públicamente a Rusia.